Arturo no se baña cuando viene a hacer las entregas del potro. Tony se va de paseo con el pretexto de que va para la oficina. Camacho va para la finca de fiesta. Y lo peor de todo es que Azucena sabe y no les dice nada. Nos pone a todos en riesgo. Nunca se quite la careta ni la mascarilla. Aquí va el alcohol. Estés lavando las manos. Guárdala a distancia, oye. Yo sé que es un sacrificio eso de estar encerrados, pero es por la salud de nosotros. Por la salud de todos. Recuerde, su cita es con la pensión. Por su Teletica.